¿Cómo hacer edible googly eyes en Spanish? ¿Cómo hacer edible googly eyes en Spanish? ¿Cómo hacer edible googly eyes en Spanish? Muy bien, para hacer estos ojitos para decorar galletas, primeramente vamos a tener que preparar el royal icing de consistencia fluida y de ahí lo vamos a pintar en color blanco y en color negro, ¿ok? Ya saben que me gusta usar color blanco para que esté el blanco más brillante, ¿ok? Muy bien, entonces ahora voy a poner mi icing blanco en una botellita de estas a las cuales le puedes poner una tapa con la duya que vas a usar, ¿ok? Para este caso voy a usar una duya del número 4 y voy a pasar mi icing a la botellita. Muy bien, entonces cerramos, tomando nuestra duya, ¿ok? Y vamos a dejar aparte nuestro icing a que se le salgan las burbujas a las de negro bien tapadito. Tú puedes imprimir un papel que tenga los circulitos para que lo uses como plantilla. Perdón, en este caso yo lo voy a hacer al tanteo para que vean que es algo fácil. Entonces ya puse aquí en mi charola un pedacito de papel pergamino para de ahí que se sequen para después despegarlos fácilmente, ¿ok? Muy bien, entonces tenemos que tener nuestro icing de una consistencia que esté no tan fluida para que pueda tener forma el ojito. Entonces por ejemplo aquí vamos a, ya tengo uno, entonces nada más lo vamos a hacer igual. Y depende de ustedes de qué tamaño quieran hacer los ojitos. Una cosa que es súper importante, cuando vayan a usar papel pergamino para cualquier cosa y lo van a poner en una charola, siempre traten de usar imanes para que el papel esté completamente liso. Ahorita van a ver cómo voy a poner aquí unos imanes para que esté mi papel liso y para que se sequen parejitos. Entonces tú puedes seguir haciendo los ojitos del tamaño que tú quieras. Obviamente si los vas a usar para la misma galleta, si tienes que hacer por ejemplo 50 galletas con estos ojitos, pues es muy bueno que tengas tu plantilla para que todos los ojitos te queden del mismo tamaño y no estés preocupada de que vayan a estar unos más grandes. Me encanta hacer estos ojitos porque cuando es temporada de galletas, que ya pronto va a llegar, ya tienes tus ojitos listos. Ya no tienes que hacer nada y normalmente me gusta hacer estos ojitos cuando tengo mucho icing que me sobró de algún proyecto y no lo voy a usar, pues aprovecho y los hago. Muy bien, como ustedes saben me encanta usar los palillos y voy a usar este palillo de brocheta para hacer el círculo negro del ojito y voy a usar los dos extremos, este para los más chiquitos y este para los más grandes, ok? Este Y dependiendo del look que tú quieras, pues bueno, los puedes hacer en el centro o lo puedes hacer así como los ojitos, los ojitos medios loquitos, uno para arriba y otro para abajo, dependiendo del proyecto que tú vayas a hacer. Y algo que es súper importante es de que tu icing blanco y negro tengan la misma consistencia. Y eso es como una súper regla para que te queden bien. Y si tú quieres después le podemos poner una gotita de blanco para que se vea como el brillito del ojo que... Tú también puedes comprar por internet plantillas de ojos de Royal Eye, si no, no estoy segura si vendan en Michael's. Es como les dije, para los chiquitos voy a usar el extremo más pequeño de mi palito de brocheta. Muy bien, ahora los vas a dejar secar pues hasta que se despeguen del papelito. Puede ser que sí duren como un día, entonces es bueno que lo hagas con tiempo para cuando vayas. Espero que les haya gustado mucho este video, por favor si no se han inscrito a mi canal, por favor suscríbanse. Y si les gustó regálenme un like, compártanlo con sus amigos y déjenme un comentario, preguntas o sugerencias si tienen algo. Y por favor también siganme en mis social media que aquí les dejo mi link de Instagram, de Pinterest y de Twitter por acá. Ok, nos vemos a la próxima. Bye, gracias. Gracias.